Escuchamos la reflexión del padre Roberto Pini desde la parroquia Virgen de Itatí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que haya tenido una muy linda semana. Los cristianos este próximo jueves 8 honramos a la Virgen María bajo el título de la Inmaculada Concepción, dogma que ha sido declarado por Pío IX en el año 1854, un 8 de diciembre justamente, donde declara que María fue concebida sin pecado en el instante mismo de su concepción, es decir, ella toda es inmaculada. Por eso cuando el ángel Gabriel la visita para anunciarle que va a ser madre del Hijo de Dios, les saluda, alégrate María llena de gracia, es decir, la que ha hallado favor de parte del Señor y la que está llena de la gracia del Señor. Esto hace justamente lo que decía San Ireneo de León, que la desobediencia, refiriéndose al pecado original, que la desobediencia de Eva ha hecho un nudo para la humanidad, María lo ha desatado a través de su obediencia. Y San Efraín de Siria en el siglo IV reza así ciertamente, tú Cristo y tú Madre son los únicos que habéis sido completamente hermosos, pues no tenéis defecto ni mancha alguna, haciendo referencia justamente al pecado original, consecuencia de la desobediencia de Adán y de Eva, que estaban en el jardín, es decir, en el Edén, que es ese espacio de amistad y de comunión que Dios ha creado tanto para el hombre y la mujer y su relación con ellos dos. Que tenga una buena semana y que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.